Hola que tal queridos amigos bienvenidos nuevamente a una aventura más del amo del piso hoy nos encontramos en puerto vallarta jalisco espero que lo disfrutes la fundación de puerto vallarta se da el 12 de diciembre de 1851 por don guadalupe sánchez con el nombre original de las peñas de santa maría de guadalupe aunque posteriormente en 1918 se le cambia el nombre a puerto vallarta en honor al ex gobernador y jurista jalisciense ignacio l vallarta cabe mencionar que internacionalmente se vuelve famoso puerto vallarta después de la filmación de la película la noche de la iguana en 1964 dirigida por john hudson y protagonizada por el burton y abba garner esto ya es parte del centro histórico los famosos arcos la parroquia de nuestra señora de guadalupe el kiosco central y el palacio municipal parroquia de nuestra señora de guadalupe símbolo por excelencia de la ciudad de puerto vallarta mira aquí una cosa curiosa esto al lugar de ser un reloj de arena es un reloj de agua jajaja y acá un compito haciendo esculturas de arena chécate ya la obra completamente terminada esculturas de piedra superpuestas únicamente con el punto de equilibrio para llegar al cielo sólo necesitas dos escaleras una grande y una chiquita para llegar al cielo sólo necesitas dos escaleras una grande y una chiquita Los tradicionales arcos, la foto aquí es imperdible, escultura insignia del estado de Jalisco, mira nada más aquí ya hasta le hicieron su escultura al coronavirus, que si aquí pidieron un capuchino bien caliente, checate este letrero, Spiri González, donde el río se junta con el mar, donde el río se junta con el mar, donde el río se junta con el mar, este es el parque de Lázaro Cárdenas, tradicional y popularmente conocido como el parque de los azulejos, checate las banquitas, con puros pedazos de piso, fueron haciendo estas especies de obras de arte al aire libre, que si vas a querer comer camarón con rápas pescados, Pueblo típico colonial, de casonas y techos rojos, puro arte huichol, checale nomas Oh my god, checate esto nada mas Si te gusto este video por favor danos like, síguenos en redes sociales, el amo del piso, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte con tus amiguitos